Hola a todos, aquí te he reaccionado en otro unboxing, me trago ya, aquí te he reaccionado, ahí, cien hable, he dicho, te he reaccionado, he dicho muy rápido y no se ha entendido, una mierda, en un unboxing de un amigo muy esperada, por mi al menos, de Falco, de Star Fox, aunque bueno, de Smash Bros, la colección de Favro, ya sabéis, es la última amigo que ha salido de Smash Bros, y es gracioso porque ha salido después de Mewtwo, y eso que Falco llevaba confirmado desde los inocentes, inicios, a ver si se puede cortar por aquí atrás, vale, Falco llevaba desde los inicios, y mira, es que mola, porque es que hago así, hago así, es como que voy a cortar, pero bueno, voy a cortar, hasta que un día se me vaya de las manos, me corte y haga unboxing de mi muñeca también, vale, por aquí, sí, y eso se me hace raro, se me hace gracioso, no sé por qué lo he dicho así, pero, la de Falco ha salido después que la de, y como es normal en mi, pues lo he cortado, vale, vale, ahí, no sé por qué, eh, ha salido una más tarde que otra, cuando el personaje estaba de antes, pero en fin, da igual, ya han salido, los tenemos aquí, a ver, Falco, es que, vale, esto que no sé, ahí te debe poner que no te, no cojas la miro o la arranca de su base, ni te la comas, uy, Falco está muy doblado, está en mucho movimiento, a ver si puedo sacarlo, vale, esto fuera, como siempre, el protocolo a seguir, y este es el protocolo a seguir, para que la caja quede luego y puedas meterla, en el unboxing de Asco ya lo expliqué, así que ahí queda dicho, os metéis, lo buscáis, vale, voy a por otra vez, un momento, vale, aquí está, Fox, vale, vamos a ver a Falco primero, como podéis ver, Falco está como más doblado, las piernas, bueno, vamos a verla de cerca, que os esté mostrándola así por encima, aquí está Falco, vale, la pistola, el unboxing de Fox no lo hice, me parece, porque coincidió con una fecha especial, y lo tuve que abrir en el momento, no puedo hacer el unboxing, al igual que Donkey Kong, Zelda, y Captain Falcon también, no sé si alguno más, yo sí, creo, y no puedo hacerlo, la cola, mirad la cola, las plumas, están muy bien, no sé quién está mejor, si Falco, está mirando una cosa del pie, si Falco o Fox, aquí está Fox, para que le veáis en su... Plen acción, le vamos a comparar cosas, bueno, el reflector este es más o menos igual, a ver, es más o menos igual ese reflector, aquí, este y este, mirad, ahí lo veis de cerca, Fox, este y este, vamos a ver las pistolas, las pistolas, también, no, la de Falco es un poquito más detallada, a ver si las puedo juntar, la de Falco es un poquito más detallada, me parece, a mí, un poquito solo, pero a ver si puedo, porque esto, no enfoco, no enfoco, no enfoco, nada, creo que la de Falco es un poquito más detallada, más detallada, en algunas cosas, tío, enfócate, enfoca las pistolas, a las pistolas, las pistolas, mucho, y bueno, lo demás creo que están bastante bien ambas, bueno, hay una diferencia muy gorda, no sé si es así, creo que es porque es así en el juego, no, son cosas que no me fijó, pero el, ¿cómo se llama, tío?, lo del ojo, en Fox es mucho más grande que en Falco, el radar este, pero creo que eso es porque es así en el juego, y bueno, pues este es Falco, está muy bien hecho, está muy chulo, mirad ahí como va, como corriendo, está genial, y nada, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima. ¡Gracias!